El Radiolibro del Bicentenario Batalla de Cepita A orillas del místico Lago Titicaca se produjo la Batalla de Cepita, enfrentamiento que precedió a las gloriosas batallas de Junín y Ayacucho. Forma parte de la Segunda Expedición Patriota, dirigida por el General Andrés de Santa Cruz y significó uno de los grandes pasos para la consolidación de la independencia del Perú. Eran aproximadamente las 5 de la tarde del 25 de agosto de 1823, cuando las tropas libertadoras iniciaron el fuego contra los realistas, al mando del general peninsular Jerónimo Valdés. Tras algunos intercambios de disparos, la infantería peruana desplegó un ataque frontal contra el enemigo, que se encontraba en los altos de la llanura de Cepita. Avanzó el batallón de la Legión Peruana, pero fue resistido y rechazado por el Batallón Victoria, quienes hirieron y tomaron como prisionero al coronel patriota, Blas Cerdeña. Tras perder a su jefe, el batallón peruano empezó a ceder el terreno y los realistas avanzaron hacia posición enemiga, abandonando su ventajosa posición defensiva. Estratégicamente, Santa Cruz dispuso que los Zúzares de la Legión marcharan al encuentro del enemigo. El choque en la llanura fue favorable a los Zúzares Patriotas, que obligaron a retroceder a sus contrarios, a los que sabliaron en su retirada. Al caer la noche, ambas fuerzas se retiraron sin que hubiera un ganador en esta contienda. La batalla de Cepita logró mostrar el poder del Ejército Libertador en todo el territorio peruano, además de ir sumando a más compatriotas a la causa emancipadora. Nacional.